Pues estoy en el escenario, que es como me corresponde, porque yo soy un artista, y entonces como soy un artista, ¡hombre, tú aquí también! Ahora ya está, el escenario casi, casi completo, casi completo. Bueno, pues aquí estoy con los colegas que nos van a cantar y nos van a arroz con frioles. Arroz con frioles, un poquito de flamenquito fusión bueno. Esa mezcla, cuéntamela. Pues mira, la mezcla es porque cuando empezamos nosotros con el grupo, pues la mitad eran cubanos y la mitad éramos de aquí de Córdoba. Y el saxofonista Cristóbal Garamonte, que es un fenómeno, pues dijo, suelito, arroz con frioles, los arroz ustedes, los frioles. Mi negro, mi negro. Y ahí se quedó, con el arroz con frioles, a la marca de verdad. Una combinación que vamos a tener nosotros aquí en PTV, en breve, muy poquito. A partir de las 5 de la tarde estamos tocando ya aquí. ¿Qué vamos a escuchar y qué vamos a bailar? Pues vamos a bailar sevillanas, vamos a bailar rumbitas. Vamos a hacer una pequeña fusión de lo típico de la feria, de rumba y sevillanas. ¿Qué es lo que más le gusta a la gente cuando llega a la feria, aparte de la sevillana? Pues ya te digo, la fusión que nosotros tenemos, que es un poco acubaná y un poco diferente a lo que hay por ahí. Oye, una cosita que os voy a pedir, un son, darme algo ahora. Ole con ole, arroz con frioles. Ole, ole con ole, arroz con frioles. Bueno pues, ole con ole, arroz con frioles. Tengo que seguir con las comidas. Ah, él se va, él se va. Sigue, 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 con las niñas guapas. Pues ya nos vemos, ¿no? Dentro de un ratito. Nos vemos dentro de un ratito, cuando llegue todo el grupo. Que no lo cuente nadie, que no lo cuente nadie, venirse. Sigue con él, comerás, comerás. Ole con ole, arroz con frioles. Ole, ole con ole, arroz con frioles. Gracias, José, muchas gracias.